Bien, continuamos en este segundo bloque de noticias aquí desde Ciudad del Carmen. Soy David Sosa y bueno, les comento que dentro de las redes sociales, que se dicen muchas cosas, pues hubo una acusación que un ex senador hizo hacia la diputada Ileana Herrera sobre si se había vendido acerca del puesto que tenía y que había quedado desplazada. Y ella nos responde una entrevista así, de su manera nos responde así. Diputada, ¿qué nos puede decir al respecto de las acusaciones que ha hecho el ex senador por vía Facebook hacia usted de que se vendió para que la quitaran como coordinadora para la mañana? Mira, cuando uno acusa tiene que tener pruebas. Entonces, cuando no hay pruebas, pues uno puede hablar y acuérdense que la lengua no tiene hueso. Gracias. Ahí está. Y esa es la palabra, la palabra de la semana. Seguramente el viernes allá nuestro equipo, pues se estará colocando esas palabras en las mangas carmelitas. Ahí va a estar en las mangas carmelitas estas frases de esta semana. Allá en nuestra sección el viernes, no se lo pierda, el viernes las mangas carmelitas. Entonces, pues la lengua no tiene hueso. Y así soy mortal. La lengua no tiene hueso. Pero bueno, pasando a otra información, pues resulta de que una señora afectada por el comportamiento inusual de un elemento de la policía nos dice, nos dice, queríamos hablar con ella, nos concedió la entrevista para todo el público de todos los televidentes de este día. Y bueno, ella denuncia ante las cámaras de este día, Jorge, pues el caso de acoso de este elemento de la policía municipal, según ella. Vamos a ver esta denuncia que nos hace. Clotilde Herrera Díaz. Clotilde, pues coméntanos acerca de este hecho o suscitado problema con la policía en una agresión. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió realmente? ¿Qué fue lo que has visto? ¿Qué puedes manifestar? Bueno, en ese momento que ocurrieron las cosas, ayer era muy temprano. Y resulta que recibí una llamada de mi cuñado, que le estaban achacando un accidente aquí en la salida. Me levanté comentándole a mi esposo que había un accidente. Nos fuimos, cuando nosotros llegamos, este, bueno, estábamos saliendo cuando ya mi cuñado venía entrando aquí en el portón. Y había una patrulla que venía detrás de él, que ya estaban buscando a mi cuñado. Él no vino huyendo, él vino a avisarnos, porque nosotros tardamos un poco. Vino a avisarnos que él no había golpeado el de la moto. Nosotros cuando llegamos allá, vimos que la moto estaba como a más de 10 metros de la camioneta. Sale la camioneta, pasa, y ya para dar la vuelta en uno, para salir a rumbo a Yechen, la camioneta estaba exactamente ya dando casi la vuelta. La moto estaba bastante lejos. Entonces yo le pregunté al policía, oiga, ¿por qué no llamamos un perito? Le digo, para que se determine esta situación. Le digo, realmente el muchacho no tiene nada que ver aquí, se está viendo dónde está la moto. Le digo, le pregunté al muchacho, ¿cómo te sientes el supuesto accidentado? No, dices que me duele. Dice, ¿pero golpeaste la camioneta? No. Porque si tú te golpeaste, entonces tú le provocaste un daño a la camioneta, porque tú te fuiste a impactar la parte de atrás, ¿no? El culpable prácticamente aquí se ve que eres tú, pero aquí no tocaste tú la camioneta, ni la camioneta te tocó a ti. Entonces no es culpable. Y los policías, no, dicen que es que no lo vamos a llevar. Y aferrados que querían a mi cuñado detenerlo. Le digo, no, sí lo van a detener y si es culpable, pues hay que responder por el hecho, ¿no? Pero antes quiero que me llamen un perito para que termine, desenlace este problema. El policía, un señor ya grande, que la verdad, muy lamentable su forma de ser, ¿no? No, eso a mí me vale madre, es que me lo voy a llevar. Le digo, no, es que aquí no se trata de insultar. Usted como autoridad creo que es el que debe de poner el ejemplo. Aquí no se trata de estar insultando a la gente, y mucho menos a mí, porque yo estoy insultando. Aquí estamos aquí para buscarle una solución al problema. A mí me vale madre y me lo voy a llevar. Estuvimos casi cerca de una hora discutiendo qué se iba a hacer. No llamó a ningún perito, no llamó a nadie, sino que cuando ya vimos que no se estaban haciendo nada, porque la discusión era muy barata, mi esposo se pasa y mueve la camioneta. Él se va a dar vuelta por la Glorieta para ya entrar por aquí. Cuando se pasa Benjamín Pérez, que es un policía, este... Tránsito. Tránsito, ¿no? Súper prepotente. Se pasa, llega otra patrulla y sigue a mi esposo. Lo agarran ahí por la federal de camino y le dan una tremenda golpiza. En lo que nosotros estábamos acá viendo lo de mi cuñado, que se lo querían detener, y el supuesto accidentado, a este lo estaban golpeando, ahí por la federal. La gente se amontonó ahí, porque vieron que cómo lo tenían, lo arrastraron, de hecho es desalastimado. Este... Nos dijeron que ya lo tenían esposado y que lo traía una patrulla. Entonces nosotros decidimos plantarnos ahí, esperar a la patrulla y preguntarle qué delito, qué cargo eran sobre el señor, ¿no? En ningún momento bloqueamos la carretera. A la gente se le dijo, aquí a los compañeros, que ellos hicieran un lado, que solamente queríamos ahí las patrullas donde venían, traían a mi esposo. Pero él, cuando baja de la patrulla, me dicen, llegó un elemento y me defendió. Los otros me atacaron, pero este no, este me auxilió y me trajo hasta aquí. Él me dijo que no me iba a detener, que simplemente me iba a traer aquí con ustedes. Pero el que sí lo golpeó, a él venía detrás de la patrulla donde lo traían a él. Y él me dice, este fue el que me golpeó, este con el otro Benjamín. Sí me molestó mucho, mucho, porque él venía sangrando. Y cuando él se bajó de la patrulla con trabajo, se baja, ¿no?, de la patrulla en que lo venían auxiliando. Y el otro, no, el otro aferrado, que él quería llevárselo detenido. Bueno, entonces, llegan otras unidades, le explicamos la situación. No queremos afectar la vía pública, que los señores conductores al rato nos tengamos de enemigos, no. Vamos a darle el paso, pero sí quiero que me solucionen esto. Se llevaban la camioneta al corralón, le quitaron a mi cuñado la licencia, la cartera, lo tenía una persona extraña. Como yo le dije al señor, bueno, al policía, ¿por qué si usted le quitó la cartera? Porque no se la quedó, o se lo dio al otro elemento. ¿Por qué se lo dio a la otra persona, un extraño que no sé quién es, y él tenía la cartera escondida. Y traía dinero, la venta de los muebles, la camioneta estaba llena de muebles. Y entonces, cuando pasan unos señores del rastro hacia acá y dicen, no, es que el policía le dio a guardar la cartera a ese señor. Entonces le digo, queremos la cartera. Ya fue que el policía le dijo al otro que sí, le entregaré la cartera a mi cuñado. Y sí, pues sí, la verdad, hay que ser honestos también. El dinero estaba completo, de la venta que él había hecho de los muebles, estaba todo completo. Lo que sí se quedaron fue con la licencia y no sé qué otro documento, ¿no? Pero cuando ya se aclaró la situación, en el desenlace vino el comandante Gerardo, no sé de qué. Y otros elementos que, la verdad, mi respeto para ellos y un saludo si es que nos van a ver por ahí. Le exige al policía que nos devuelva la licencia y preguntaron por la cartera. Y ya nosotros le decimos que queríamos la camioneta, porque de hecho la camioneta la cargaba el policía. En ese momento el policía que tenía que hacer, o sea, ¿por qué se adueñó de la camioneta? Se subió a la camioneta y él anduvo con la camioneta llena de muebles. O sea, ahí, ¿qué se está viendo? Que ellos están abusando del poder. Y yo creo que no se vale. ¿Usted fue a platicar o ya tuvo un acercamiento con el comandante Sayas, con el director de la policía? No, no. Con el que sí mandaba algunos elementos, un comandante Gerardo, había otro que todavía estaba en la guardia, yo ahí que le enseñó un comandante, y vinieron a solucionar el problema. Nos entregaron la camioneta, no llegó al corralón y sí le dieron una solución al problema. Mi inconformidad aquí es que el señor Benjamín Perea, lo conocemos desde hace años, es un señor prepotente. El señor, hace años yo lo conocí y cuando anduvo aquí dando lástima, también le tendimos la mano. Pero se empezó a llevar un poco pesado, o sea, su forma de trato con mi esposo. No sé si le fue por la confianza, lo que haya sido, no. El caso es que cuando veía a mi esposo, decía, oye, ahí me saludas a mi vieja. O sea, se refería a mí. Yo llegué a tener problemas con él, muy serio, porque él vino y me dijo, al principio nunca le hice caso a mi esposo, pero ya después que él, el policía siguió diciéndole a él que cada que lo encontraba, ahí no me saludas a nuestra vieja, y no te hagas, que tú lo sabes. Me dio mucho coraje porque ya él, cuando ya con su alcohol de mi esposo, vení y me reclamaba. Yo le digo, bueno, yo que tengo que estar sufriendo una situación que realmente yo no he hecho. Bueno, si el señor quería algo conmigo, ¿por qué alguna, o sea, no se le ocurrió decirme? Tengo la idea, ¿no? Y ustedes creo que también, pero que el hombre llega estando y la mujer lo permite. Y ni siquiera el señor nunca en su vida me enseñó algo. Ni yo tampoco le di un motivo para que me faltara el respeto. Entonces yo fui a la academia, hablé con el subdirector, el señor Armando, y sí, mandó a llamar al elemento y le hizo esa pregunta. ¿Por qué le decía a mi esposo así? Entonces yo le comenté, yo al señor, porque sí estuvimos ahí en una reunión, le pregunté, bueno, ¿cuándo yo te di algún motivo por qué me faltas el respeto? Yo aquí en Carmen camino con la frente en alto. Quizá me puedan tomar en otro plan, como un plan de chisme, lo que sea, pero yo jamás, jamás le he dado, bueno, así que entrada a nadie, un motivo para que me falten el respeto. A raíz de eso, bueno, ya pasó todo eso. Días después fuimos a Sechen y el señor andaba en plan de trabajo exactamente con el fulano que andaba hoy. Yo me bajo ahí para ir a hacer compra en las arrochas y él se queda estacionado. Llega el señor, no, que te voy a detenido y que a mí me vale madre. O sea, ya con palabras así. Cuando yo vi toda esa situación, salgo y le pregunto a él qué pasa. No, dice que este me quiere detener, que porque estoy mal estacionado. Pero si todos los vehículos, mira cómo están amontonados, tú estás bien estacionado y no vamos a tardar. Se le dio una explicación, no, pero que a mí me va a dar ya con palabras o cena. Entonces me subí, ya ni siquiera hice la compra, me subo a la camioneta y nos animos. Ya molestos, ¿no? Bueno, ahora pasa esto y el señor se desquita, ya lo tomó como personal. Está usando un uniforme para su conveniencia. Sigue que le estaban acosando. Exactamente. Él se siente agredido por el que sí le llamaron la atención. ¿Cómo se llama el elemento? Se llama Benjamín Perea. Benjamín Perea. Y le apodan el caracol. Entonces, hoy se sacó la espina. No simplemente el problema que hubo aquí en la salida, sino que si yo a mi esposo, y yo ahora sí que ya le vuelvo a repetir. ¿Me bajaron de la camioneta? Lo bajaron de la camioneta, lo arrastraron, lo golpearon, y la verdad sí, sí está mal. ¿No puede ni caminar? No, casi no puede, sí, ahorita sí se levantó, pero sí la verdad que le hemos estado apoyando para que él camine. Al parecer le lastimaron esta parte. Pero tenía sangre. Sí. Tenía sangre porque no tenía sangre. En los pies, en los brazos, en las costillas, acá, en las caderas, porque casi no puede caminar. Y yo aquí lo que sí le, más que nada, no le pido, le pido a la autoridad competente, sus jefes, que tomen carta en el asunto. Que no se quede así, porque de lo contrario, yo hoy estaba dispuesta, y aquí los compañeros, buscarlo por la ciudad. Y que nos diera la cara, pero solo. Que apenas resolver su problema solo, y de civil. Que no se esconda detrás del uniforme, porque para mí, el uniforme creo que tiene un valor muy grande. Y si él lo está usando para sus fines corruptos, creo que no se vale. Y por eso le exigimos a las autoridades, a los señores, el director, o lo corre, o lo manda no sé en dónde. Porque esto no se va a quedar así. Muchas gracias Jorge, que la sigas pasando bien. Saludos a todos allá en el estudio de este día. Desde Ciudad del Carmen, Campeche, a nombre por supuesto de todos los que estamos aquí cubriendo las noticias. Pues muchas gracias, y Jorge no te olvides, y tienes invitación para que vengas hoy 20, que arranca el carnaval, con la llegada del Rey Momo, con sabor a carnaval desde Ciudad del Carmen, Campeche. David Sosa, muchas gracias.